Venga, vamos a aprender a cambiar la contraseña en Linux. Bienvenido a Tecnocursal. Muy fácil. Con la terminal ponéis PASS WD y cambia la contraseña. Contraseña actual. Ponéis la actual. 1. Intro. Introduca la nueva contraseña. No sale. Tú le das y no sale nada para que no la has dado, pero la has dado, ¿vale? Y le das intro. Ya está. Claro, como no la estoy cambiando, me está diciendo que no la estoy cambiando. Venga. Recordadme que la contraseña... ¿Ves? Tiene directiva de seguridad, tiene que ser más larga. ¿Vale? Pues venga. ¿Cómo? Más larga todavía. ¡Uh! Dice mal. Nueva contraseña no puede ser un palíndromo. Un palíndromo se leí guardar derecho que al revés. Pues entonces voy a meter la de siempre. ¿Vale? No. Ahora sí. Entonces las contraseñas tienen que ser guay, si no, no entre. FACI, ¿no? Un minuto.